ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado que es el doctor yacu pérez no lo podemos tener por la vía telemática pero lo tenemos por la vía telefónica como está doctor buenos días escucha buenos días perfectamente estoy camino al trabajo en mi bicicleta y mis disculpas porque tenía una audiencia que cumplir y no pueda participar vía telemáticamente pero un placer saludar a usted y a la directa audiencia que está conectada usted se traslada siempre en bicicleta doctor por mi salud y por la salud del planeta sobre todo para impregnar la huella de carbono cada vez más hoy el cambio climático nos amenaza con quitarnos hasta la vida mismo si es que es el momento de no solamente predicar sino practicar la ecología y el cuidado del planeta es una gran verdad yo digo a veces qué pasaría si la el 20 por ciento de la población se traslada a usar siempre la bicicleta no tal vez bajamos los niveles de obesidad y una serie de enfermedades que sufrimos los ecuatorianos sí también por eso digo por mi salud aunque en realidad yo hago ejercicios la yoga y el fútbol y el boli y el tropecito todos los días pero de pasito no está mal también poder pedalear y por qué no aunque uno no le da ni las rodillas de richard carapaz pero por qué no emular esas lindas prácticas del deporte y sobre todo de la ecología por supuesto ahora sí doctor vamos al tema que habíamos tratado pero antes de esto quiero preguntarle usted estado casi cuatro meses ausente de los medios y la política aquel ha dedicado de todo este tiempo doctor bueno estuve dando conferencias en por sumnos ahora a las universidades de río de jaleiro en brasil a serrara en italia la universidad nacional en colombia la universidad san andrés bolivia para varias universidades y también en conclaves internacionales como el encuentro mundial de epistemologías transdisciplinarias evento mundial que iba a darse en méxico pero que se hizo vía bueno se dio en méxico pero la participación presencial sino a través de telemáticamente y también voy a hacer la presentación de mi décimo libro la cuarta inicia en de la Residencia de Chistar, New Jersey, Nueva York, Brooklyn, Estados Unidos, por amor, tengo ustedes aquí, en el domingo, en los tres días en Estados Unidos, de seguida y en la parte jurídica, defendiendo a mis hermanos criminalizados, yo tengo una maestría en derecho penal y criminología, y sobre todo la práctica masculina, el título, defendiéndola a los criminalizados en Cañar, en Loja, en Azuay, hoy tengo que presentar una acción de, perdón, a mi cuscuridad en un juicio que le están destruyendo el cerro de Montecristi, que fue declarado como patrimonio natural y cultural, y que desventajosamente hay para darle luz verde a las Fuerzas Armadas, están, han terminado destruyendo ese cerro sagrado, y tengo que presentar un amigo, es decir, ejerciendo la, la, yo les digo a mis amigos, cabalgando en el animal jurídico, hemos estado todos estos tiempos, además si yo no trabajo, no como, entonces vivo de mi consultorio jurídico, a eso me he estado dedicado estos meses, y he hecho una, una, una suerte de meses sabáticos en el tema político, pero ya vinieron a visitarme en las últimas semanas, muchas liderazas, líderes de organizaciones sociales del país, y me terminaron convenciendo de que hay que formar un nuevo espacio político, y es la base de estos tiempos, para la convención nacional, y ahí, eh, alumbrará un nuevo proyecto. Correcto. Doctor, usted se retiró de Pachacuti, usted se retiró de Pachacuti, eh, hace algunos meses, eh, cuando usted se retiró, doctor, pues, eh, nunca quedó la posibilidad de regresar a Pachacuti. Correcto. Yo me retiré de Pachacuti con un año que hace unos días, hasta ahora tengo mis sentimientos encontrados, ya estuve en el año 1996, fui electo en el año 1996, no tuve la edad para ser la edad para ser perfecta. Correcto. Como ya son tantos años. Uh-huh. Y me retiré porque distinto ideológicamente con, eh, haber apoyado al gobierno de Guillermo Lazo, sabemos que nosotros en la primera vuelta dijimos que somos la tercera vía, somos distintos a ellos, y en segunda vuelta incluso optamos por el nulo, no apoyamos a ninguno de los dos finalistas, porque sabíamos del fraude, nosotros ganamos en catorce de las veinte y cuatro provincias, el señor Andrés Baráuz ganó en ocho provincias y el señor Guillermo Lazo en dos provincias, eso mismo nos da a entender que el fraude fue evidente, y sin embargo, sabiendo que el gobierno del Lazo, sabemos que su naturaleza ideológica, su filosofía es neoliberal, y por ende va a privatizarnos muchas de las empresas eficientes del Ecuador, y que ya anunciado el extractivismo lo va a profundizar con duplicada producción petrolera. Cuando las corrientes en el mundo están, eh, luchando contra el alentamiento global, y por eso sugieren teólogos, filósofos, cientistas, ecologistas, la comunidad científica en el mundo, que el petróleo, que el gas natural, el carbono, que los minerales que de bajo tierra, y que hay que combatir con el terricidio, el terricidio, de nuevo nombre que se ha acuñado, es la quematoria del trinocidio, del ecocidio, y los epistemísticos juntos, hay que combatir, y el gobierno de Lazo está haciendo exactamente lo contrario de lo que se pregona la comunidad científica mundial, que a ese gobierno a nosotros también, que lo merece, yo lo fijaba, como, desde el canto, y pese a que, eh, que con ustedes, y que con ustedes, se lo hicieron, y que, eh, que, eh, no hagamos de acuerdo que concordé en nuestra casa. ¿Qué es lo hiciste yo? Hola a todos, ¿qué es lo hiciste? Sí, no voy a decir. No, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, pero yo no soy chiquito, eh, postulado, sí, no sé, tengo que seguir por un camino en donde nos sintamos sintonizados con lo que piensan los ecologistas los sectores populares los sectores que estamos por todo están convictivas correcto doctor le voy a hacer mi última pregunta para darle paso a mi compañera Carla Aro algunos actores políticos dicen que Pachacuti está cogobernando con Guillermo Lazo usted también mantiene esa misma posición doctor efectivamente desde la asamblea nacional no hay nada gratis en la vida nada es gratuito en la vida para darle la presidencia de la asamblea a Pachacuti tuvieron que llegar a acuerdos, de esos acuerdos no conocemos y eso hace que dicho que pueda Pachacuti captar la presidencia de la asamblea y algunas de las comisiones nosotros no creemos de una simple presidencia porque se sí podrá tener la presidencia de la asamblea pero no se tendrá el poder que se requiere para poder realizar leyes en favor de los sectores populares de los trabajadores de los campesinos de los indígenas de los ecologistas ahora mismo yo presenté un proyecto de ley en la asamblea junto al al periodo de consulta popular a la corte constitucional una ley que tenga el Ecuador en el territorio libre de mi ley pero no hemos visto que ningún asambleísta lo ha tomado los empoderados de este proyecto y bueno ahí están entonces el tiempo nos da poder doctor pero en la vida nada es gratis Pachacuti le está dando los votos al gobierno a cambio de qué de los espacios de la asamblea y de algunos espacios de entiendo que de poder en el ejecutivo ¿gobernaciones? de eso lo quiero entiendo que tienen algunas gobernaciones ¿en qué provincias? Orellana y algunas más que no tengo en detalle Orellana es la provincia de donde es la presidenta Guadalupe Iori así es correcto doctor le voy a dar paso a mi compañera Carla Aro para que continúe el diálogo con gusto doctor Yacu muy buenos días gracias por aceptar la invitación aquí en Ecuador en directo ¿cuál es su siguiente paso? usted empieza a verse como creador de un nuevo movimiento ¿qué pasa con Yacu Pérez? bueno más que Yacu Pérez son colectivos del país de la costa de la ciudad doctor nos escucha doctor hola lamentablemente se le cayó la señal se le cayó la señal esperemos que ahí está nuevamente doctor ahora sí los volvemos vamos a escuchar ahí podemos ahí lo escuchamos adelante ya le decía que estoy pasando este rato por el mercado 10 de agosto donde hay edificios grandes que a veces las señales de este curso pero le decía que hay colectivos de Estados Unidos de Europa y de todo el país que hay han dado señales de de unidad y que quieren formar este nuevo espacio espacio político que estará inspirado fundamentalmente en ecología será un movimiento en concreto un movimiento que defienda y respete los derechos de la madre naturaleza y parte de la naturaleza son los animalitos que no hay que verlos como mascotas sino como animalitos de compañía hay que sacarlas del mercado porque tenemos que adoptar o ser cultores de estos animalitos este movimiento si es defensor de la naturaleza tiene que pregonar el feminismo el ecofeminismo porque las mujeres no pueden seguir siendo picociadas maltratadas violadas e incluso apagadas sus vidas o los semicirios entonces tienen que estar a la altura de la circunstancia tienen que responder al pensamiento de la fiestud y tienen que estar muy sincronizados con lo que piensan los importantes sectores y trabajadores y caristas como por ejemplo los garroceros los maiceros los que trabajan para estos trabajadores bananeros por ejemplo que van a participar activamente del guayas de los ríos de Manaví y que ven como un espacio que puedan ser escuchados su voz su pensamiento su sentimiento así es que es una una opción una opción para los que no tienen voz bien entonces hablamos de que es un movimiento podría ser tanto nacional como internacional creado por diversos grupos y más bien un movimiento ecológico ese movimiento ecológico estará predispuesto a participar en los próximos comicios electorales sin duda ha habido una una conexión con intelectuales de otras partes del mundo tanto de que hay Bolivia en Francia que han hablado bien de esta postura ecológica y de lo que podría hacer este espacio intelectual que pueden aportar de su visión también y claro entramos en un proceso electoral que es justamente para poder participar en las elecciones tanto en las seccionales del 23 como en las nacionales del 2025 eso es lo que aspiramos y vamos a a ver si comentamos eso y por eso a pesar que yo soy una gotita más de todos pero me permito invitarles a participar activamente el día sábado 14 de agosto en la ciudad de cuenta en esta convención nacional donde se discutirá su nombre sus el ideario político la filosofía de este movimiento en donde se estructurará la directiva nacional en donde se definirán toda la parte jurídica política social ecológica del nuevo movimiento doctor ¿cuántos integrantes aproximadamente tiene este movimiento que está liderado por usted? no tenemos todavía un registro el nacimiento del movimiento no es no es espontáneo eso tiene que nos tomará algunos meses nos tomará algunos meses para poder estructurarlo incluso tenemos que comenzar el 14 de agosto con acta fundacional pero luego vendrá todo el trámite todo el proceso de recolección de firma que nos exigirá el consejo nacional electoral ahí vamos a necesitar el 1.5% de los empadronados que son 10 millones hablamos de 150 mil pero en realidad debemos contar con el doble o un poco más del doble para cualquier situación que podrían poner trabas en el CNE así es que estamos en este proceso de estructuración y vamos a ver en todo en todo caso doctor ustedes se empezarían ya a preparar para las seccionales con este movimiento eso se va a decidir el día 14 de agosto yo puedo tener una propuesta pero serán los colectivos los que decidan si ya participamos en las seccionales o no ahí y veremos la conversión doctor y veremos al cuadro político principal conocido como es usted el doctor Yacu Pérez o también tendremos dentro de ese movimiento otros personajes que ya han estado en la palestra pública pues yo estoy apostando más por la juventud por las mujeres y ojalá puedan participar en estos colectivos pero no se descansa también que otros cuadros puedan participar lo que sí ahí tendremos que buscar un filtro capaz de que no puedan pasarnos algunas personas que tengan situaciones enredadas con la justicia ecuatoriana o que hayan estado desfilando por muchos partidos políticos eso todos esos lineamientos se definirán en la convención nacional perdón ahora estoy en boca cansada porque doctor para para finalizar para finalizar mis preguntas quiero saber cuál es su criterio de estos pues dos dos meses y medio de gobierno del presidente Lazo como lo ve usted desde su perspectiva política pero con todavía bueno es un tiempo todavía prematuro para analizar el tema de las vacunas creo que es un trabajo que lo ha hecho bien el presidente Guillermo Lazo pero dentro del mismo tema de la salud veo vestidos a médicos una preocupación en tiempos de pandemia despedida médicos no entiendo y son muchos médicos que han sido despedidos a la vez veo con una preocupación profunda como más de 6 millones de ecuatorianos están en desempleo y en subempleo veo la diáspora de hermanos ecuatorianos que salen huyendo expulsados del país por falta de cuentos de trabajo rumbo a Estados Unidos de Europa buscando nuevos días y arriesgando perder su vida dejando en la orfandad a su familia a sus hijos veo con preocupación y con indignación como no se les atiende a los maestros maestros que nos enseñaron a dibujar las primeras letras a contar a cantar a danzar y que mal se les paga por todo este esfuerzo que han hecho los maestros ecuatorianos y hoy estar ellos de una huelga de hambre desangrando otros hospitalizados por la falta de alimentos una tristeza que los maestros no se les atiendan veo con tristeza ver como a los hermanos agricultores todo se les amenaza por incapacidad de dialogar y de atender y pagar asegurar o garantizar el precio de sustentación del país de la leche del arroz solamente que amenaza con meterse en la cárcel eso no está bien ahí no vemos que es un gobierno del encuentro sino del desencuentro ojalá cambie hoy todavía tiempo ojalá pueda ser sensible ante el dolor de los maestros de pueblo de los ecuatorianos que lo único que quieren es fuentes de trabajo quieren vivir con dignidad no importa el trabajo que exista pero es momento de crear las fuentes de trabajo el presidente las ofreció medio millón de fuentes de trabajo por año ojalá pueda dar esos dos millones en los cuatro años ojalá por bien del país el presidente las pueda cumplir con sus ofertas de campaña doctor le queremos agradecer por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en este espacio de Ecuador en directo un placer un honor poder dialogar con ustedes y un fuerte abrazo desde Cuenca les envío esos rayitos de luz de Taita Inti que está radiante y que convida mucho abrigo un lindo día a cada uno de ustedes y a los ecuatorianos gracias al doctor Yacu Pérez ex candidato a la presidencia del Ecuador el Ecuador y el Ecuador Gracias por ver el video.